Música Vengo de la mera sierra, estoy alegre y contento No me hacen las desveladas cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra, lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno, y a las damas las respeto Su cariño me lo gano, como todo un caballero Los amores a la buena, son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita, por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos, y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos, porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino, y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos, el corrido de modesto También la vida prestada, y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra, y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco, cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa, y a la mujer que más quiero Música Música